Hola chicas y chicas de Instagram, yo soy Mika del canal de Pichu, hola Pichutubers, hoy voy a hacerles la segunda parte del avión, pero hoy como ven, se acuerdan del otro video que era de día, hoy estoy viajando de noche, de noche, y también nos va a acompañar Sofía, o no Sofía, me la enseñó, esta vez les voy a enseñar también mi mochila, y también, como ya vieron, vieron las ventanas, si quieren ver la vista, mirá, miren, la vista, la vista de noche no se ve de nada, porque si se acuerdan del otro día, solo se ve la puta del ala, el avión, si se acuerdan del otro día, que solo había, se podía ver todo, pero después no se veía nada, cuando terminé el video no se veía nada, porque tapaban las nubes, estábamos arriba de las nubes, y también, Sofía, les enseñó, los cinturones, para sacárselos, no se sacan así, solos, se levanta esto, y se sacan, y, bueno, como vieron, yo me saqué el cinturón para hacer el video, entonces, aprovecho y les muestro, el acierto se puede, porque no patean nada atrás, mejor no, no, esto se puede, ahora miren, también está, esto que se levanta así, no se falta que le aprieto el botón, pero se levanta, y Sofía, a veces, hoy que la saca, quería hacer así, ay, tengo miedo, cuchillo, ay, Sofía, se despegó el avión, bueno, pero tengo miedo, hola chicos y chicas, ¿eh? Y también acá, están, dicen las cosas, si te mareas, bueno, si te mareas por las dudas, ponete una bancarilla, ponesla para la boca, y salvas vidas por si el avión, que no va a pasar, se cae al agua, el avión tiene dos salidas, acá, por donde entramos, y acá, por donde vamos a salir, y acá, no se puede llevar ni tacos, y acá, es el cielo, y acá están cosas de la luz, y acá dice cómo se abrochan los cinturones, que dice que no se puede fumar, que no se pruebe en la foco, que no hay internet, que no, que no entra a YouTube, que no se pueden tener auriculares, y acá dice todo lo que se puede tener, cuando les pega el avión, bueno, también les enseño la silla, y ya termina el avión, la silla, es como, vean que tiene como cuadraditos, así, y atrás es así, tiene esto cosito, que se pueden apoyar vasos, también, tiene como, acá atrás tiene esto, que yo les mostré, y esto, y también les puedo decir una cosa, si vieron una vez un avión, o viajar en el avión, vieron las raspaditas, que se raspan así, ahí se pueden ganar una sorpresa, pero yo no me gané ninguna, mamá y yo, no nos ganamos ninguna, ahora, si mi mamá y mi papá me deja, vamos a ver una raspadita, chau, 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 eso era finalizar este video, espero que les haya gustado, y amiguitos, nos vemos en otro día, para que te vas a jugar, chau, chau.